saludos sufrido bolson bienvenidos a mi canal vamos con creo el octavo capítulo de beyond earth las primeras impresiones una partida en la que estoy haciéndolo todo bastante mal pero bueno hacemos lo que podemos voy a asignar mi único recluta ale cover porque teníamos problemas de tener espías tengo espías por todos lados no sé si me los habrá mandado el mismo el mismo de brasilia que me ha estado molestando a lo largo de la serie no esperaba que fueran los primeros que me agredieran teniendo tal vez potencias un poco más agresivas como los africanos suelen serlo o o los o los rusos que están un poquito lejos hemos terminado 100.000 acuerdos el mapa es enorme no conozco apenas nada no sé muy bien cómo irán de ciudades los demás aparentemente el que más tiene unas tres ciudades con tres o cuatro ciudades parece tengo un explorador que está automatizado explorando que existe aquí tal vez debería hacer otro más pero bueno de hecho tengo la oportunidad de hacerlo imagino acabamos de terminar la biofábrica y tocaré hacer santuarios vamos a desantuar el ingenio porque imagino que me da con puntos de victoria de la salud está un poquito baja de nuevo que está creciendo tú estás creciendo a ver si puedo ver quiero si quiero asignar un científico no puedo porque no me dejas no me dejas es curioso debería hay nueve puntos para expandirse hambruna creo que si no queremos crecer mucho más esta ciudad tiene que estar todo lo más controlada que podamos porque fijaos el tipo de salud que nos manejamos ya quedan además muchos turnos para estos nueve turnos para otra virtud y además no va a cambiar demasiado hasta que consigamos 45 virtudes extra para lo que quedan muchísimos turnos ya ha disminuido victorias vamos a ver por victoria si queremos ganar por trascendencia que es la victoria asociada a la armonía nos pide investigar tecnología transgénesis investigar tecnología inteligencia de enjambre sería lo siguiente que no sé ni dónde leches está es esta de aquí pero podemos hacer violación alienígena antes son 13 turnos para esto necesito catorce no está maravilla parece muy interesante vamos a hacer esto primero y pongo un cola lo hacemos esto así con el sí pulsado puedo poner cosas en cola como en los civilizaciones y tenemos las tres siguientes investigaciones que son muy interesantes aparentemente debería plantar mi alma en todos lados me defendería de las tropas dado que mis tropas se curan en biomasa y son inmunes o van a ser inmunes enseguida y hemos terminado aquí el laboratorio farmacéutico hemos equilibrado la salud tengo muchas cosas que dan salud vamos a hacer primero algo que aumente la producción tanto planta automatizada esto parece más cortito y parece cumplir el mismo objeto objeto son sólo cinco turnos aquí bueno racimo mental que esto puede provocar un ataque de las otras civilizaciones porque parece que el racimo mental ya me permite acumular puntos de victoria tal vez ya veremos los americanos de tiempo no los vemos pero vienen a solicitarnos con la oama esa femenina un poquito de de mis recursos naturales venía invadirme si queréis petróleo y se nomasa menos todavía se ha quedado un poquito aquí en medio vale no hay nada que explorar aparentemente ya no puedo vamos a dejarlo ahí un turno a ver si es por alguna tropa militar se ve que te hemos explorado todo el mapa que ya no han llenado las ciudades es algo que hemos hecho muy muy mal a lo largo de la serie de tantas 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 cosas he hecho mal que me va a extrañar conseguir ganar y todo ya puedo explorar aparentemente seguramente había un bloqueo de alguna tropa y ya que se ha quitado de allí me echan un trago de agua volvemos a tener todas las ciudades conectadas por carreteras quiere decir que ya puedo mover tropas en muy poquitos turnos desde una punta de mi civilización a la otra podría defenderme mejor de cualquier agresión además tengo que situar las tropas establecidas aquí lo que es el punto más probable de ataque la segunda que está me va a permitir hacer esta investigación que es la que voy a hacer seguramente hemos terminado recicladora más producción la red cultura y ciencia vamos a darle la salud tal vez por la salud debería haber hecho más bueno en Ainz imagino que puedo construir algo que mejore la salud favores a cambio de xenomasa quiero que Utama me deba un favor es de fiar con esos ojitos no sé el problema es que no me deja 3 de xenomasa durante 30 turnos me puede limitar bastante creo que no el caso es que tengo 14 xenomasa y 4 en uso pero otra vez las rutas comerciales vale, eran los americanos los americanos los que me estaban espiando y molestando en la capital como no como no como no desde luego es que esto parece bueno ruta anterior 6 ciencias 8 energías es muy muy productiva no eran no eran nuestros magníficos brasilia manuel de eso están muchas ciudades no todas virtu por fin vale me tengo saludo negativa en principio no debería tener de todas formas para conseguir esta mejora necesito 6 que son todas así que vamos a coger esto y me da más 2 estupendo y ahora mismo tampoco puede explorar más vamos a dejarlo un turno tal vez podría pedir permiso de paso a esta vamos a ver vamos a hablar con ella quiero apertura de frontera que queréis por esto vale igualdad vale pues tu explora y aquí ya puedo producir hemos terminado el santuario alienígena y ya tengo la salud positiva no me tengo que preocupar tanto vamos a hacer el cuarto trabajador que quería y en coer vamos hemos terminado el racimo mental fundición genética es mucha salud el resto de dorio es más energía podemos hacer vamos a ver cómo rinde vamos a probar experimentar vamos a hacer el el colector solar aunque no es que el oro precisamente me vaya muy justo y aquí tenemos el combo comercial turnan yo creo que ruta anterior está bien más 5 ciencia creo que no voy a sacar de ningún otro lado me gustaría que hubiera un resumen mejor de esto ruta anterior además estoy beneficiando mucho a los que me han atacado antes porque su ciudad misteriosamente tal vez porque la tiene sobrepobolada muy muy sobrepobolada esto es como méxico por lo menos pues me da esas ventajas me da esas ventajas mi explorador ya gracias a la capacidad de pasar por el terreno de 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 los hindus ya puede explorar más tenemos a inza planta automatizada terminada que es una mejora que además regala el santuario alienígena pero es muy lento creo que voy a hacer primero otras cosas probablemente más salud instituto laboratorio primero esa gran maravilla o gran obra o como se llame nunca soy capaz de mirar que el nombre cada dos por tres es interesante pero lo importante es esta bite haste bite haste la haremos aquí en cuanto podamos estamos haciendo un colector solar y seguramente haremos algo pequeñito vale trabajador este era para ir a la capital y empezar a automatizar allí y aquí hemos terminado lo que estábamos haciendo que es ser trabajador podemos ampliar la salud hacer el racimo mental pero creo que esto lo he hecho muy pronto porque me parece a mí que no tengo activada la mejora aquí ya he hecho el santuario alienígena así que no no compensa hacer eso no taller de reparaciones me permite construir aquí tropas militares si no necesito más rápido 10% producción puede estar bien por si en algún momento necesito empezar a hacer agresión y si no pues lo pondremos haremos eso haremos lo otro que es la salud recordemos que el excedente de salud también me aumenta la cultura creo y ya tenemos las virtudes cada 17 turnos colector solar vamos a lanzarlo espérate no creo que necesito saber donde hay más energía aquí este bloque de aquí creo que sería el mejor entonces vamos a lanzarlo aquí y me debe aumentar ni lo veo pero me debe aumentar la cantidad de energía que sacamos y bueno eh vamos queremos empezar esto así que que me puedo permitir hacer tengo dos turnos nada vamos a ponerlo a sacar investigación vale y tú automatizar de hecho se ha alargado nos parece que cerca de la capital necesitemos mucha producción extra como van nuestras exploraciones vale estamos uff puede ser que tenga mucho terreno no 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 los hindus la cavita cavita takur eehh sinceramente también se pueden usar los los convoys para explorar vale ya tengo 10 eehh lo siguiente que me pide es nano robótica vale eehh lo que vamos a hacer es aquí empezar a hacer eehh bt heist de acuerdo eehh cincuenta turnos eehh lo que voy a hacer es quitar esto y meter los dos ingenieros para bajar los cincuenta turnos a cuarenta turnos vale eehh que son bastantes dudo que pasen en este capítulo y me ha dicho nano leches nano robótica creo así que estamos investigando la hibridación indígena si te me pides nano robótica no tengo ni idea de donde está o nanotecnología era nano robótica nano pasto nano termita y puerta del éxodo vale esta es la victoria por pureza bueno pues vamos ahora no nos robótica en cola salud negativa vale a inza tienes algo que suba la salud si tengo la función genética de acuerdo puedo mejorar el bueno esto no lo vamos a usar porque apenas hay agua tritón si necesites si necesites si necesites si necesites si necesites para atacar ciudades que estén costeras así que esa es la mejora correcta y seguimos hay 10 de cultura 60 de cultura por turno no sé si es siempre me dicen lo mismo ninguna aldea ha sido arruinada por el comercio pero es que no me dan nada me dan favores aquí no se fía el protectorado capitano cooperativa pan asiática federación eslava alienígenas que me están dejando tranquilos aunque lo he hecho muy mal con ellos tengo que hacer decisiones de la visión que es fuente de grandes misterios y riquezas producir medicamentos y producir medicamentos cultura siempre always vale este es el que hemos hecho hace el senodromo en 25 turnos por desgracia no me vale de nada asimilador de materia no hay tundra por aquí vacios que se me está quedando un poquito un poquito cutre reclutar espías tal vez vamos a hacerlo creo que me puedo permitir si tú no se hay perdidos si no tendría que entrar en guerra con alguien y por desgracia nuestro reginaldo de brasilia es demasiado eficiente para mí me está permitiendo el comercio de al menos dos caravanas cuarenta y un turnos estoy hablando más todavía bueno un gran nuevos actuarios indígena un grupo religioso que pertenece a ser autóctono de este planeta refugio espiritual cultura no quiero me da igual que de hecho ahora reginaldo está un poco más contento con nosotros o sea reginaldo no puedo atacarlo creo que quien está mejor posicionado es Kavitya aquí porque no tiene a nadie detrás creo todavía no he podido explorar suficiente el explorador está por aquí dando vueltas todavía tengo algo que debes ver sigues con madre mía con la cinta yo creo que es un bug lo de lo de las rutas vale es cobertura orbital o producción de unidades militares no estoy usando demasiado la órbita pero esto solo sirve si voy a dedicarme a ser agresivo por si acaso no creo que vaya a aprovechar demasiado las órbitas he tirado una suelta de vez en cuando tal vez no me han quitado el beat de haze me han quitado el beat de haze así que si son exclusivas tendré que cambiar la siguiente turno hazlo no lo hagas pero no lo intentes horror me parece que eso va a decidir un ataque a reginaldo no atacamos me ha destrozado entero bueno primero vamos a hacer el taller de reparaciones mientras me lo pienso eh salud positiva el senódromo estaría bien vamos a hacer primero la planta automatizada y luego si podemos hacer el senódromo aunque también me lo pueden quitar seguramente estamos siendo muy lentos en cuanto a decidir hacer ese tipo de cosas mmm por victorias misiones y victorias por trascendencia parece que nadie ha hecho nada lo único que ha hecho es contactar Balin Kozlov a una de las victorias que se ha empezado nosotros tenemos que llegar a nanorobótica que la tengo puesta creo en tercer lugar después de la hibridación vale este está por pureza el utama está demasiado lejos por desgracia estaría bien porque cuando intento hacer la victoria por trascendencia imagino que me atacará vale puedo hablar con vamos a ver cabitra hemos terminado esto fundición genérico empezamos a sacar tropas vamos vamos a sacar tropas acaban de quitarme toda la posibilidad que tenía ese pasivo quitándome una de las maravillas que quería de hecho están todos trabajando en ese tipo de cosas menos yo así que vamos a sacar tropas militares para empezar una guerra en el siguiente capítulo excepto que la cosa mejore mucho me pide una apertura de fronteras reginaldo no te voy a rechazar porque no quiero que empieces tu un ataque todavía no me fío de ti esta ciudad va a ser mía de hecho esta ciudad apenas puede apoyar a estas imagino así que vale este también va a pureza todos los asiáticos están yendo a pureza vale hemos terminado con voy comercial vamos a seguir manteniendo el anterior y hemos terminado nuestra 4 de salud cuánto nos afecta más uno a la cultura aquí queríamos hacer senódromo no, senódromo no, no es aquí porque ya tenemos hecho el otro senódromo es en esta de aquí cuando termine la planta automatizada vamos a hacer la fundición genética para subir un poquito más tener margen de salud durante bastantes turnos imagino y nos pondremos a hacer también unidades militares esta es la que tenía bastantes edificios también de producción de unidades militares y voy a hacer con ambas y tomar cidadela a ver si es donde ha hecho la maravilla y me la quedo por desgracia no creo que dé tiempo a hacerlo en este vídeo madre mía no paran de hacer cosas no sé no sé lo que significan la mayoría actualmente 1422 estamos con la hibridación alienígena vamos investigando a mucha velocidad para cuando vayamos a empezar a hacer la flor mental que es parte de la victoria por trascendencia tenemos que tener un ejército porque hay gente que no le va a gustar no te quiero dar petróleo lo siento no lo uso pero no te lo doy porque no quiero que seas fuerte aunque que me debo a favores también este vídeo de hecho utama ya me ha adelantado en puntuación cada vida está muy muy cerca seguramente me adelantar reginaldo está muy contento por desgracia la te voy a apuñalar yo a ti los francoíberos no perdonan somos de sangre caliente y sin duda creo uff uff este quiere tener subhistoria el ba y no me gusta creo que todo eso que está haciendo es no vamos a cambiar uff no hay ninguno muy cercano por desgracia pero vamos a cambiar porque voy a agredirlo enseguida no quiero tener las rutas comerciales con él lo mismo se lo va a oler va a decir oye porque ya no comercias conmigo lo siento pero prefiero quedarme tus ciudades es un comercio más más directo y unas cuantas tropas esto no se ni lo que es que hemos hecho ahí pozo geotérmico esto es algo de lo que podía haber hecho al principio no lo he hecho nivel 12 de armonía que es la langosta que también tiene mandos al alcance me gusta bueno y este merodeador más 24 a fuerza este ignora todos los terrenos y 30% atacando en mi asma defendiendo en mi asma creo que lo que voy a atacar no va a tener mi asma así que vamos a hacerlo más móvil triturador puede moverse después de atacar puede moverse después de atacar y el seno enjambre más fuerza más fuerza vamos a hacer vamos a coger adelante en mi asma y ya está bueno aquí que seguimos con lo mismo vamos a vamos a hacer esto espérate cuánto va a subir 140 quiero saber cuánto me supone en este caso no supone nada aparentemente tal vez no tengo lo adecuado bueno y hemos hecho todo lo que queríamos así que vamos a empezar a hacer esto tiene 54 de ataque madre de dios madre de dios bueno seno caballería madre mía vamos con nuestras tropas ahí montados en alienígenas y y con no sé si no sé si son lanzas o qué busco aliados sintiéndolo mucho no porque te voy a atacar a ti ahora estamos con no tecnología que son 19 turnos y vale y la siguiente era otra que necesitábamos y seguramente nos va a desbloquear la flor mental ya así que tal vez nos veamos es el momento de sacar tropas porque luego que recrear en la capital la la flor mental esta que me permite empezar la victoria en comunión con el planeta y fidel hemos construido la planta automatizada queremos que queríamos hacer el senódromo no sé si me va a dar tiempo vamos a intentarlo a ver si puedo además está lleno está lleno de ingenieros vamos a ir bajando tropas este es un trabajador que quiero coger es este la víbora misteriosamente le van a llegar muchas tropas a la puerta vale ha declarado la guerra a vladín ha declarado la guerra a vladín a vladín vale eso quiere decir que va a estar debilitado por lo que lo puedo traicionar doblemente la venganza es un plato que se sirve bien frío y bueno ya simplemente vamos a esperar un par de turnos para que de pie las tropas vale no las tenga la mayoría de tropas estén en camino a atacar a esta vamos a ver es este de aquí vale o sea son en la parte de abajo donde van las tropas y yo podré atacar por la parte superior sin ningún problema imagino con mínimos problemas y conquistar ciudadela y me viene bien añadir una quinta ciudad imagino además una ciudad tan tan bonita 19 población seguramente me va a destrozar la salud de hecho que acaba de lanzar no sé si está recibiendo ataques o lo se está haciendo tal vez tenga algo de artillería a distancia para que serán las piedras flotantes la verdad que ni idea tengo recursos de todo menos piedras flotantes que tengo uno aquí relativamente cerca pero no lo puedo explotar no empiezo el ataque todavía es un poco pronto vale quiero tener al menos un dos tres cuatro cinco bueno realmente podría empezar en un par de turnos el combate imagino que ya ha sido suficiente para que desvie la mayoría de sus tropas colector solar a ver si ya se ve el efecto no se nota bueno aquí hemos construido el seno enjambre evolucionado si no caballería triturador 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 también buena pinta necesito alguno a distancia imagino cuatro turnos tardo en mover la tropa preparándonos para la guerra salud extremadamente positiva no va a haber problemas imagino no se ni lo que es la cinosura pero imagino que es malo cuando me avisan tanto de ese tipo de cosas serán grandes obras probablemente fortificar convoy a quien ibas tú a ciudad ciudadela ya lo vas a ver complicado freelance parece estar bien mucho dinero un poquito menos de ciencia en general pero bastante bastante bueno creo que lo vamos a dejar aquí y será en el siguiente capítulo en el que empecemos la guerra con Brasilia y esperemos conquistar mínimo una ciudad antes de que se retire él está acosando a este de aquí que parece que ha tocado en una posición bastante mala aunque como no he podido explorar suficiente tampoco sabría decir nuestro explorador está por aquí dando vueltas ha visto ya mucho lo que quería ver básicamente conozco la mayoría de costas del mapa así que puedo conocer toda esa zona y bueno con eso dicho nos vemos en el siguiente capítulo vamos a ver